A Gabriela Perozo en la línea y ha sido una cosa brutal donde les roban, les saquean sus equipos. Gaby, gracias por acompañarnos estos minutos hoy, pero no quería dejar de conversar contigo, de transmitirte todo mi apoyo y el de los venezolanos y que por favor nos transmitas, o sea, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasó con BPI? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo podemos apoyar esta causa que ustedes hoy en arbolan? Muchísimas gracias, María Corina. Y justamente quería empezar con ese tema de agradecer a los ciudadanos, a nuestros colegas, a todas las instituciones, a las personas que hacen vida dentro y fuera de Venezuela por tanto apoyo. Creo que somos un gremio bien unido y que, bueno, trataremos de salir de esto. La situación actual, y como ya es de conocimiento público, el día viernes practicaron este allanamiento, adicionalmente un procedimiento administrativo que nos abren justamente basándose en la ley del odio y de responsabilidad social en radio y televisión, en donde nos quitaron todos los equipos y clausuraron las oficinas. Esas oficinas no han podido abrir sus puertas, era un estudio de televisión y una sala de redacción donde estaba nuestra corresponsalía en Caracas. No ha podido ser visitada, no sigue siendo entonces productiva para seguir sencillamente dando la información a los venezolanos. Y luego de una serie de reuniones, hemos anunciado públicamente el cese de nuestras operaciones en Venezuela momentáneamente. Creo que es una de las palabras más importantes que hay que señalar aquí. Nosotros estamos comprometidos con Venezuela, estamos comprometidos con el sistema de libertades y no solamente dentro de Venezuela vamos a seguir informando, lo vamos a seguir haciendo afuera. Hay un punto que es muy importante y es por eso que estas regulaciones que nos quieren imponer sencillamente no aplican en el caso de nosotros. Nosotros somos un medio internacional de noticias. Nosotros somos un canal de televisión digital que transmite por YouTube y las redes sociales. Ahí no hay espectro radioeléctrico que nos pueda regular. Ahí no hay ningún tipo de ley que pueda tratar de echarnos el guante. Y por tanto, como también tenemos esa posibilidad, nosotros vamos a seguir transmitiendo. Lo estamos haciendo desde la ciudad de Miami. Nos estamos justamente reorganizando para poder entonces llevar toda esa información y sobre todo estar muy atentos a lo que pueda pasar dentro de Venezuela porque en definitiva hay un riesgo que corren todos los periodistas de todos los medios de comunicación social. Cuando estaba ocurriendo el procedimiento de BP y TV, estoy segura que muchos colegas de otros medios de comunicación estaban activando sus planes de contingencia, viendo si podían ser los próximos. Ese es el tema, ese es el tema, Caby, porque además así funciona este régimen. O sea, ataca a uno y con eso trata de buscar un mensaje a los demás para que los demás se callen. O sea, de cualquier sector, no solamente en los medios de comunicación. Y yo creo que este es un momento en el cual con más razón y con más fuerza hay que reaccionar y hablar más duro, como ustedes lo están haciendo. Entonces, el mensaje es, se puede seguir viendo la señal de VPI por las redes, por YouTube y el espacio que ustedes tienen y siguen con planes y organizándose y recomponiéndose con el propósito de poder establecer nuevamente operaciones en Venezuela, ¿correcto? Bien, el anuncio como tal de lo que va a pasar no lo vamos a hacer público por ahora. Estamos, como te digo, en un periodo de espera porque aquí hay una realidad, María Corina, y lo hemos vivido. Yo lo viví en particular, lo vivió mi familia directamente con el cierre de Radio Caracas Televisión. Lo viví, creo que fueron más de 30 procedimientos que viví de Conatel en la antigua Globovisión. O sea, esto no es nuevo, no solamente para mí, sino para cientos de periodistas que hacemos vida en Venezuela. Y justamente te estás enfrentando a un sistema muy grande. Y aquí, específicamente en este documento, de una manera arbitraria, se coloca que se debe cesar cualquier tipo de operación, creación de contenido, producción de contenido dentro de Venezuela. Y obviamente esa es nuestra razón de ser. Sin Venezuela, BP y TV no es lo mismo. Esta es justamente nuestro corazón late por informar a los venezolanos. Yo creo que todos los que conocen nuestra programación saben que ahí no habían programas de opinión, un enfrentamiento frontal. Había que protestas en la calle. Lo que nosotros recibimos de todos los comentarios era yo quiero a BP y TV porque ellos estuvieron cuando en mi calle se rompió el tubo. Yo quiero que BP y TV vuelva porque hay otra vez inundaciones en mi estado. Eso es BP y TV estaba de la mano y era justamente una red de corresponsales que estaba a nivel nacional, porque aquí lo que hacen es quitarte el instrumento de trabajo. María Corina, ¿qué pasó con los periódicos? Que eran fundamentales en el interior del país y ha sido una de nuestras fortalezas. Le quitaron el papel periódico. Si tú escribes para denunciar en ese papel, yo te quito el papel periódico. Hoy, ¿qué hacen? Quitarle los equipos a BP y TV para que sencillamente no puedan informar. No, Gaby, mira, yo quiero transmitir. Ah, no, perdón, termina, termina, dime. Sí, que vamos a seguir dando la pelea. Obviamente no vamos a adelantar acciones, pero en definitiva la señal de YouTube está viva. Las redes sociales están vivas porque ellos pretenden aplicarnos una ley que no aplica con nosotros. Nosotros transmitimos a través de proveedores internacionales. Bueno, Gaby. ¿Van a sancionar a YouTube, a Twitter, a Instagram? Pues no. Entonces BP y TV sigue vivo. Bueno, Gaby, te quiero decir en nombre mío, propio, de todos los miembros de 20 y sé que de muchísimos venezolanos que los queremos y valoramos enormemente el trabajo que hacen. El silencio es el primer paso para la esclavitud y eso es lo que el régimen busca. Y hay que en momentos como estos hablar más duro, decir las cosas por la calle, del medio y recordarnos eso, que aquí hay un país unido, vibrante, que ha dado de todo, ha dado la vida por mantener esta lucha y por hacer retroceder esta tiranía. Y no nos toca otras cosas, sino continuar en ese camino. Aquí nadie va a conceder, nadie va a claudicar, nadie se va a callar. Así que gracias, Gaby, mucha fuerza a ti, mi respeto y mi cariño a todos los miembros de BPI. Yo sé que los vamos a tener nuevamente en las calles de Venezuela reportando todo lo que está viviendo y sintiendo nuestra sociedad. Cuídense mucho, ¿ok?